Se ha lanzado el tráiler del episodio 40 de Yal Shabkn. En el tráiler del nuevo episodio de la serie transmitida por Star Televisión, protagonizada por Afra Sarasoglu, Mert Ramazan de Miri Bin Urkaya, Ali Saga envía a Akaya a la tienda en Marmaris. La hija Nuket completa la primera parte del plan diciendo, se irán, Ferit también deberían ir, Suna y Asuman también deberían ir. Por otro lado, llega una confesión de Saltan, quien pilló a su hija Dicle con Orhan en el último episodio. Se ha lanzado el tráiler del episodio 40 de Yal Shabkn. En el tráiler del nuevo episodio de la serie, que se transmite los viernes por la noche y está protagonizada por Afra Sarasoglu, Mert Ramazan de Mir, Setin Tekindor, Bin Urkaya, Taro Emir Tekin, Beril Pozzam, Goz de Kansu. El plan de Ali Saga y Nuket se completó en la primera etapa. En el avance del nuevo episodio de Yal Shabkn, Ali Saga le dijo a su hija Nuket, como te dije, enviamos a Kaya porque abriremos una tienda en el hotel más hermoso de Marmaris. Nuket evacuó la mansión diciendo, dejen ir a Ferit y Seiran, y Asuna con Asuman. La relación irreparable entre Seiran y Ferit volvió a estallar en Marmaris. En el avance del nuevo episodio de la serie, el beso de Seiran que decía solo te amaré hasta el final de mi vida capturó los corazones de la audiencia de Kingfisher. Kaya y Sunna se están enamorando. Parece que la audiencia de la serie, que reaccionó ante la repentina desaparición de la relación de Sunna y Abidin, será testigo del amor de Kaya y Sunna. Se espera que los dos se reúnan en Marmaris y tomen la salida. Kaya comienza una guerra en Yali. Se avecina una tormenta dentro del nieto de Ali Saga, Kaya. Kaya, que estaba impaciente porque comenzara la guerra, dijo, Dios, dame paciencia. Te haré pagar por esto uno por uno. Si no lo hago, mi nombre no es Kaya. Él juró. El último episodio de Yali Sapkini terminó 15 minutos antes. El último episodio de Yali Sapkini terminó 15 minutos antes de lo habitual. Por otro lado, el corte de algunas escenas del tráiler también generó reacciones. Después de que las escenas en las que Kaya oraba no se incluyeran en el episodio, comenzó una avalancha de acciones en las redes sociales. Otro detalle fue que la doncella de la mansión sorprendió a Orhan con la hija del sultán, Dikle. En la serie donde se recuerda la relación de Saltan con Ferit, también hay una relación con Dikle Orhan, lo que provocó la reacción de la audiencia. La serie Yali Sapkini, que se emitió con su nuevo episodio la noche anterior, provocó una reacción al terminar temprano. El público reaccionó a la serie de 124 minutos. La serie de televisión Yali Sapkini llegó a la pantalla con su episodio 39. No pasó desapercibido para el público que el último episodio de la serie, que fue visto con gran interés, terminó antes de lo habitual. Mucha gente se reveló contra las cuentas de redes sociales de la serie. Yali Sapkini llegó a las pantallas con su episodio 39 el viernes 29 de septiembre. El regreso de Ferit a la mansión dejó huella en la serie. En el episodio 39 de Yal Kapkini, protagonizado por Afra Sarasoglu y Mert Ramazan Demir, cabe destacar que Ferit y Seiran regresaron a la mansión que dejaron de una manera diferente. En el último episodio de Yal Sapkini, Ferit no pudo controlarse después de que Kaya dijera que estaba hablando con Seiran y golpeara a Kaya. Alice Koran, que llegó en ese momento, también abofeteó a Ferit. Ferit, que estaba molesto después de esta bofetada, dijo que nunca había dejado de respetarlo hasta hoy y dijo, no me lanzaste esta bofetada a mí, sino a Ferit y a su abuelo, a nuestro tiempo juntos, a nuestros recuerdos, a nuestra familia. De ahora en adelante no me sentaré a la mesa ni por la tarde ni por la mañana. Ni siquiera entraré a esta casa a dormir. Nuevo vive feliz con tu familia. Eso es todo, dijo. Al salir de la mansión, Ferit se enojó con Seiran por hablar con Kaya, mientras Kazim los llevaba a su casa. Nuket, quien le prometió a Ali y Saga que garantizaría el orden en esta familia, le dijo a su hijo que no la dejara después de que Kaya dijera que no podía digerir lo sucedido. El juramento de venganza de Kaya. A la mañana siguiente, mientras Ferit y Kazim pasaban un rato agradable, Nuket preparó con sus propias manos el desayuno para Alice Koran. Luego, le dijo a Kaya que se disculparían con Kazim y Kaya juró vengarse de sí mismo. Orhan, a quien le repugnaba que ella abandonara la mesa del desayuno cuando quería, le preguntó a su padre, ¿fue tan fácil romper las reglas? Se reveló. Visita de disculpa de Nuket y Kaya. Nuket y Kaya fueron a la casa de Kazim y se disculparon. Mientras Ferit intentaba darle sentido a esta situación y se burlaba de él, Kaya le dijo, ¿cuál es tu problema, qué es lo que realmente quieres? Dicho. Ferit enfatizó que definitivamente no quería vivir en la misma casa con ellos. Ferit llamó a Abidin para hablar con su abuelo y recordó su cita con Talí. Ferit, que no quería que Seiran fuera con él, conversó con Talí mientras Seiran subía las escaleras y escuchaba desde la puerta. Seiran hizo una escena cuando escuchó a Ferit decir que la veía como una causa de estrés. Mientras Talí los derrotó a ambos, Ferit y Seiran también pelearon en el auto. Ferit no pudo soportar lo que dijo su esposa y me dijo, di estrés Coran de ahora en adelante. Cuando llegaron a la mansión, Ferit no quería que Seiran entrara y no pudo resistir su insistencia. Mientras Ferit fue a hablar con su abuelo, Seiran se quedó abajo. Mientras tanto, el sirviente sultán, que le estaba preparando café, le puso medicina en el café por orden de Ifakat. Crisis herencial entre Alis Coran y Ferit. Voy a construirme una vida, por eso vine a pedir mi parte de la fortuna familiar, abuelo, le dijo Ferit a su abuelo. Alis Saga, riéndose de Ferit, le dijo, si no lo haces, si vives en esta casa, no podrás quedarte con mi parte de mi fortuna. Ferit, que quería pensar después de las palabras de su abuelo, fue a la casa de Kazim, llevándose a Seiran con él. Venimos todos a vivir juntos a la mansión. A la mañana siguiente, Ferit, que llegó a la mansión con su esposa y su familia, dijo, regresé a casa. Como toda la familia va a vivir junta, y como ellos son mi familia, vinimos todos a vivir juntos. Lo que generó un shock. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.